hola 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 qué tal mi gente como les había anunciado la semana pasada hoy les traigo esta figura del Kotal Kahn realizada por McFarlane Toys para su línea del Mortal Kombat 11 qué tal está esta figura es algo que estaré mostrándoles en el vídeo a continuación pues ya tenemos la figura de Kotal Kahn fuera de su caja y lo primero que voy a mostrar como siempre es lo que nos trae como accesorios esta figura que no es más que la base o peana o como quiera que le llamen en tu país yo aquí le llamo una base stand que nos trae es la clásica de Mortal Kombat pero bueno es la misma para todos las figuras o casi todas las figuras de McFarlane Toys lo único que nos cambia es el logo acá según la línea que te estén vendiendo pero bueno McFarlane no se gasta mucho en bases para su figura y bueno nos trae esta espada que realmente tiene mucho detalle muy está muy bien trabajada el diseño y el esculpido está muy bien logrado pueden estar viendo todos los detalles en tanto el mango en la empuñadura de la espada realmente está muy bien quizás si le hubiesen dado un poco de pintura oscura un degradado con un pincel seco o algo para simular no sé como que la espada se ha usado mucho más porque como pueden estar viendo aquí en el esculpido viene como unos dentellazos en algunas dentelladas acá en la espada pero realmente la pintura se ve muy muy nueva o sea simula como que la espada está completamente nueva y es algo que bueno pudiese mejorarse con un poco de pintura y bueno nos trae también la diadema o la corona de plumas que tiene el personaje pero bueno esto no es un accesorio esto realmente es que como la corona le queda muy muy sobresaliente acá a la hora de montarlo en la caja en el paquete era un poco complicado y por razón tal de que no se deteriore bueno nos traen nos montan esta pieza aparte y bueno se la puede montar aquí en la cabeza a coral can sin ningún tipo de problema y ahí ya queda engranada ahí queda engranada y bueno ya de ese modo no se no se afecta tanto esta pieza y bueno vamos a pasar un poco a ver los detalles de la figura porque son bastante bueno aquí tienen en un primer plano la figura vean el detalle de pintura de los ojos los ojos son tienen como ese color verdáceo un color como neutral pero sin embargo le han hecho la pupila del ojo que es de un de un verde un poco más claro que el resto de él o en ambos lo tiene así quiero decir que hasta el momento creo que esta es la figura más bien lograda en cuanto a pintura que ha sacado mac farland todas vean las tonalidades que no solamente un verde sencillo lo que tiene en en el rostro sino las distintas tonalidades que le han dado de claros y oscuros en el sombreado en la pintura del ojo les mencionaba que el trabajo de la cara de pintura la cara está impecable y bueno si aquí como pueden estar viendo el cuerpo ya en el cuerpo se nota que el esculpido de la figura y el plástico que utilizaron es del mismo color verde este cuando en realidad el personaje en el juego tiene su piel normal pero se pinta estos colores verdes encima de la piel acabo de dejar una imagen para que vean más a fidelidad como debía haber sido el trabajo de pintura es algo que bueno que mac farland toys no lo hizo con esta figura pero bueno si alguien en casa quiere hacerlo le puede dar aquí unos sombreados con la pintura de color natural y quedaría bien chulo yo quizás más adelante me anime un poco y le llegan unos trabajos para lograrlo o sea el parecido más real con lo que se ve en el videojuego y no sencillamente que luzca con esta piel verde así nomás pero quiero que vean que realmente el trabajo del esculpido de la figura está muy bien logrado todos los detalles que le ha dado mac farland toys aquí en la diadema o el casco la especie de corona que tiene este personaje como pueden estar viendo aquí es muy bueno es muy bueno una vez más él se le pueden dar un poco de sombreado para resaltar y darle un poco como de suciedad con un poco más de uso simulación de que está más usado el casco y todos los demás accesorios que tiene en el traje pero los detalles están muy bien logrados pueden ver toda la masa muscular del personaje pueden ver todos los detalles que tiene en la especie esta de no sé cómo le llaman en taparrabos pero si tiene muy bien todas las plumas todo aquí le faltan algunos pequeños detalles de pintura que se le hubieran podido dar pero bueno eso se los corrijo yo después estamos hablando de la figura de mac farland toys que realmente el precio calidad es bastante bueno bueno la figura nos articula la cabeza muy bien hacia atrás como pueden estar viendo el rango de movimiento es bueno hacia atrás independientemente de que tiene la corona pero bueno el rango de movimiento es bastante bueno nos mueve la cabeza bien hacia adelante y nos las mueve hacia los lados puede moverlo un poco para acá pero bueno ya si la movemos para los lados como pueden estar viendo acá le afecta la corona de plumas le afecta un poco nos choca aquí con la pieza de los hombros los brazos nos los levanta muy bien a un ángulo de 90 grados no creo que haya que si se fuerza se puede levantar un poco más de eso pero bueno yo realmente no me gusta forzarlo mucho tiene articulación acá en los bíceps o sea se puede mover los bíceps hacia los lados como pueden estar observando acá y tiene dos puntos de articulación en codos y antebrazos tiene un corte articulación en el torso pero sin embargo hacia atrás es que nos mueve un poco hacia adelante no es mucho el rango de movimiento que nos da la figura tiene un poco articulación acá en la cintura también y bueno nos la rota un poco hacia los lados las piernas no las abre bastante bien no es el no la hace completo como la de Jean Claude Van Damme que siempre le les pongo de ejemplo pero está bastante bueno el rango y la pierna nos la levanta casi casi a un ángulo de 45 grados pero bueno realmente porque nos choca con esta especie de de falda o taparrabos que tiene el personaje en la serie de vídeo y bueno hacia atrás es la misma historia debido a este este tipo de falda tiene dos puntos de articulación en la rodilla el cual es bastante bueno también destacar que la figura es bastante musculada pueden ver todos los músculos y el grosor que tiene el muslo así que bueno realmente el ángulo de movimiento que tiene este rango de movimiento que tiene en la articulación de la rodilla es bastante bueno en consideración a lo musculada que está la figura tiene un punto de articulación aquí en la punta del pie y bueno los ball joints que siempre nos trae todas las figuras de McFarlane Toys aquí en los tobillos pero bueno acá se disimula muy bien con las botas que tiene el personaje del Kotal Kahn y eso es todo lo que nos tiene en cuanto a articulación la figura bueno mi gente esta fue la figura del Kotal Kahn de McFarlane Toys es una figura que en mi opinión está muy bien diseñada está muy bien esculpida el nivel de pintura lejos de ser perfecto está bastante correcto siempre se le puede mejorar y dar un poco más de detalles pero bueno la figura cumple con su objetivo yo si eres de los que te gusta coleccionar esta línea del Mortal Kombat 11 aún no ha llegado tu puesto de venta a la figura y querías ver alguna reseña antes de animarte a agregarla a la colección o no yo te digo que si deberías agregarla a la colección la figura está espectacular y fuera de su caja y en mano cuando la manejes la tengas en tus manos luce preciosa luce muy bien quiero agregar también que con esta figura salió también a la mente a la venta disculpen la figura del Joker con el aspecto de el Mortal Kombat 11 pero es una figura por la cual me fui pase no la quise agregar a la colección porque no veo objetivo McFarlane ha sacado al mercado muchas figuras del Joker mucho mejor lograda que esa figura del Joker del Mortal Kombat 11 así que yo estoy estrictamente destinado a agregar todas las que saque McFarlane Toys de los personajes del universo propio del Mortal Kombat 11 fuera de eso no pienso agregar más ninguna y nada espero que te haya gustado el vídeo espero que si te gustó me dejes como siempre un like y te suscribas al canal y le digas a tus amigos o todas esas personas que comparten nuestro gusto de coleccionar figuras de acción que se lleguen al canal que me siguen que me den apoyo y bueno aquí estaré próximamente trayéndoles más figuras de este precioso mundo del coleccionismo quédate en sintonía y regresa la semana que viene porque tengo sorpresas así que hasta la próxima espero que todos se encuentren muy pero que muy bien